Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Aquí estamos nuevamente. Es el equipo de la revista Turquía con un nuevo video. En el video de hoy tenemos un tema. Que los sorprenderá y los hará. Disfrutar de la sincera confesión de Ande. Erçel una de las actrices más populares. De Turquía Aros gran interés entre los. Medios y fanáticos el famoso actor reveló él. Día la verdad que había estado oculta durante mucho. Tiempo y dijo estoy cansado de guardar él. Secreto dentro de mí esta confesión causó. Mucha especulación sobre su carrera y. Día privada de Ande. Erçel sobre la confesión de Darell. Estoy cansado de guardar el secreto. Dentro de mí esta llamativa confesión hecha. Por Ande. Erçel generó gran sorpresa. Y curiosidad entre los medios y fanáticos. La revelación por parte del famoso actor de un. Secreto que había guardado durante mucho tiempo. Conmovió profundamente a los espectadores y seguidores. La declaración de Virgilio estoy cansada de. Guardar un secreto dentro de mí. Aumentó especialmente la curiosidad de sus fans sobre que. Es este secreto escondido durante mucho tiempo. Y qué efecto tiene. Se ha convertido en un. Tema de gran curiosidad a raíz de esta. Confesión muchas especulaciones sobre la vida. Surgió privado y carrera de Onere. Erçel. Los fanáticos están esperando ansiosos para ver cuál es. El. Secreto que reveló el famoso actor. Y qué impacto tiene este secreto en. Su carrera y relaciones. La. Confesión de CH tuvo un gran impacto en los. Medios y revistas. Muchas revistas de noticias. Y las publicaciones en las redes sociales contienen detalles. Y comentarios sobre la declaración de Ander. Erçel. Sin embargo, aún no está claro qué impacto. Tendrá esta confesión en la. Carrera y la vida privada de CH. Los. Eventos y explicaciones en los próximos. Días pueden arrojar más luz sobre la naturaleza. Y los efectos de este secreto. Del. Secreto y sus efectos en tu. Vida privada bajo la confesión de Erçel. Estoy cansado de guardar el secreto dentro de mí. Muestra la existencia de un secreto que ha. Sido cuestionado durante mucho tiempo sin embargo. Los efectos y la naturaleza de este. secreto y revelación en su vida privada. La vida aún no está clara después de la. Confesión. Surgieron muchas especulaciones sobre la. Vida privada y las relaciones de Ander. Los medios y los. Fanáticos esperan ansiosamente ver cuál. Es este secreto y qué impacto tiene en. La carrera y las relaciones de Churchill. En particular especulaciones. Sobre las relaciones románticas. Y en el amor de Ana Aurel. La vida. Aumentó aún más después de esta confesión. Las. Relaciones pasadas del actor famoso y su. Situación actual atraen gran. Atención y. Curiosidad de los fanáticos. Sin embargo. La naturaleza. Del secreto y sus efectos en su. Vida privada aún no están claros. Ya que. No hay información clara sobre la. Declaración de Ander. Es difícil saberlo. Para emitir un. Juicio definitivo sobre la exactitud de. Estas especulaciones y predicciones. Para. Obtener más información sobre la naturaleza. Y los efectos del secreto será. Necesario esperar futuras declaraciones. Y noticias sobre los efectos de Michelle en. La carrera y la vida privada de él. Famoso.